Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa tras las huellas de la historia a través de Televisora del Sur, Canal 14 para toda la región sur del país y la zona de Los Santos. Bienvenidos a las diferentes cableras también que nos miran y a través de nuestra señal abierta y gratuita UHF. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a través de las huellas de la historia. Nuestro invitado de hoy es don Gerardo Ramírez Marín, él nació en San Miguel de Naranjo, provincia de Alajuela, un 18 de diciembre de 1947. El mayor de nueve hermanos, aunque nació allá en Naranjo de Alajuela, muy pequeño, se trasladaba a San Isidro del General y desde entonces, con mucho orgullo, dice él, generaleño. Bienvenidos amigos y amigas, don Gerardo, gusto de saludarle, señor. Sea usted bienvenido y muy buenas tardes. Igualmente, don Frankin, y muchas gracias. Es un privilegio para mi persona ser invitado suyo en este programa y en este canal tan prestigioso de la zona. Muchísimas gracias y buenos días. Buenas tardes. Con el gracioso gusto, don Gerardo, nace en la provincia de Alajuela. Desde muy pequeño se vino para el Valle del General. Sí, yo nací en medio de la revolución, pero no soy revolucionario, porque, bueno, tal vez sí, en muchos aspectos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque nací en 1947 en Naranjo de Alajuela. Por cierto que la semana anterior, desde que usted me invitó, ese título, Tras las Huellas, me encantó. Entonces, aquel ratito con un hijo mío de visitaron familiares por el lado de Grecia, Sarchí, y de paso quise pasar a enseñarle a mi hijo donde yo había nacido, en la unidad sanitaria de Naranjo de Alajuela. Pero no sé si existía, yo pensé que ya no existía, ahí está tal y como era. Entonces, de paso le digo, hey, vamos a San Miguel de Naranjo, que fue donde viví hasta los cinco años. Ahí tengo una anécdota porque siempre se la he contado a mi familia, a mis hijos. Aunque nací en el centro de Naranjo, mis padres vivían en San Miguel, detrás del cerrito del Cerro del Espíritu Santo que se llama en San Miguel de Naranjo. Y mis padres vivían arrimaditos a una pulpería de unos amigos. Y siempre me contaba mi mamá que cuando yo tenía un mes de nacido, con ellos vivía un tío de mi padre que era, este, no era cuerdo él, ¿verdad? Y imagínese que ahí es muy frío y a las cinco de la mañana, tremendo el frío. Y en una de las mañanas, una vecina llamó a gritos a mi mamá. Dice, venga a Evelias, y se llamaba mi madre, para que vea lo que está haciendo Paulino. Él me había tomado a mí, este, desnudo y me metía en un estañón de agua, de lluvia y me sacaba. Dice, ya sabes, esos cuanticos de baño y maría, dice, para mí, conmigo no van. Bueno, la cosa es que aquí estoy, este, no me afectó. Este, ahí vivimos los primeros cinco años, este, después ya migramos para Pérez Celedón. Aunque sí volví, este, ya como a los 14, 16 años a recolectar café, pero mi vida, este, el ombligo lo dejé allá, pero mi vida la he hecho siempre en este Valle Bendito. ¿Cuántos años tiene, don Gerardo? 70, cumplí el 18 de diciembre. ¿Por qué no giraron para Pérez Celedón? Bueno, don Frankín, en esos lugares y principalmente donde vivían mis padres, ahí el, el, el que tenía su finca y nada más, entonces, este, no había oportunidades, digamos, de que se hicieran de una finquita, de un lote propio ni nada. Y en ese tiempo, eh, todo el mundo migró para, para estas zonas. Usted encuentra en Repunta, en Palmares, eh, inclusive hay, hay lugarcitos como Naranjo, de Platanares, se debe a que trajeron de allá, este, esos nombres y las, y las costumbres. En ese tiempo, este, que no existía ni la carretera interamericana, la carretera del cerro estaba en construcción, mi papá trabajó en, en apertura de esa carretera, entonces aquí era más fácil conseguir terrenos, venían y hacían las famosas abras, o carriles que llamaban, y la gente decía, bueno, de esta quebrada, aquella otra quebrada, eso es mío. Y con el tiempo, pues, adquirieron escritura, o sea, los años le dieron la pluralidad a esos terrenos. Y por esas facilidades se vinieron, pero las necesidades que se tuvieron que pasar fueron muy tremendas. A los cinco años llegó usted aquí a Pérez. A los cinco años, ya, sí. ¿Compraron alguna finca? Este, los primeros años mi papá se dedicó, este, como éramos nueve hermanos, y la prioridad era comer a, como diera lugar, entonces, sí, fueron, fueron años muy, muy difíciles, y después, con el tiempo, ya mi padre adquirió algunas propiedades, pero, eh, él tenía, bueno, la costumbre, casi como deporte, el andar comerciando. Él compraba un lote, lo cambiaba por otro, lo vendía, este, llegó a tener fincas buenas, y las cambiaba por lo que fuera, él recibía caballos y bicicletas y, bueno. Le gustaba el comercio, sí. Le gustaba el comercio. Sí, sí. Y de ahí yo aprendí eso, claro, no hacía tan, tan loco como lo hacía mi papá, pero bueno, sí. ¿Cuántos hermanos? Nueve hermanos, sí. ¿Todos se vinieron para Pérez? Eh, de San Miguel veníamos dos, tres, sí, una murió, éramos diez más bien. Los demás, este, nacimos aquí, nacieron aquí en diferentes lugares de Pérez y León. ¿Su primaria, este, don Gerardo? Eh... ¿Tuve la oportunidad de estudiar? No. No. Y viera que siempre me fascinó el estudio y de, de, no decía parte, no era malo. Sí. Además de que me gustaba mucho. Sí, sí, señor. Y siempre recuerdo eso y me llena mucho de nostalgia porque estaba en quinto grado y don, no, don Trino Arias era, se llamaba el director de la 12 de marzo en aquel tiempo y él veía en mí seguro eso y se encariñó conmigo. No, entonces me hizo una promesa, dice, apenas salgas de la escuela, desde ahora te doy la palabra que te voy a conseguir una beca para que estudies. Y entonces yo estaba fascinado con la idea, pero ya le digo, como mi papá tenía esa costumbre, un día llegó, vivíamos en el barrio, en el alto de Alonso, que hoy se llama el barrio Sinayí. Llegó un día en la noche y le dije a mi mamá, tenemos que desocupar acá porque nos vamos para San Agustín. Y la escuela, le digo yo, no, dice, no, vamos a trabajar como los hombres, ¿verdad? Y entonces sí, me sacaron de la escuela sin terminar, apenas terminando el quinto grado y todo, fue todo un acontecimiento muy triste para mí, mi mamá también sufrió por eso. Este, la cosa es que fueron cuatro años de trabajar sin salir a San Isidro para nada. Fue de trabajar y yo me acostumbré, me gustó la vida mucho del campo, andaba en los ríos, de cacería, este, ya mi papá me decía, este lotecito es suyo, siembrelo, entonces yo me sentía finquero a pesar de que estaba niño y muy chamaco y comencé a trabajar en el campo duro. Me hice una economía ahí, unos cinquitos, como los tres años y resto, salí con una patilla aquí al centro de San Isidro, entonces me fui a visitar a todos los excompañeros de escuela que ya daban en segundo o tercer año de colegio. Es una anécdota que también nunca puedo dejar de contar porque con una patita que traía, entonces yo levanté una lista de los libros que ellos leían en el colegio y yo los entrevisté a todos. Entonces me acuerdo que compré todos los libros que me dijeron, Amita, Yuna, El Quijote, La Mancha, La Iliada, La Guerra y La Paz, y todos los libros que ellos estaban leyendo, solo libros yo, eh. Cuando llegué a mi casa me dice mi mamá, ¿y la ropa? Miren, don Frankie, ni siquiera un calzoncillo me compré. Pero desde ese entonces, este, lo poquito que yo he avanzado en la vida, se lo debo a mis amigos los libros, como lo digo por ahí, en mi primer librito, este, es que, y yo valoro tanto los libros porque detrás de, de, de cada escritorio por sencillo y humilde que sea, yo sé que hay muchas horas de estudio, muchas horas de trabajo, mucha dedicación y la experiencia, entonces que le llegue gratis a uno, con solo abrir las páginas de un libro, entonces este, yo los libros los amo. Por eso dediqué 15 años a la venta de libros también, pero más adelante lo podrían ver. Claro, esa faceta es bonita, este, traerla a corazón porque yo en lo personal pues no sabía, no, no, no le conocía esa, esa faceta a usted, pero es importante, por ahí estaremos llegando. Los invitados, este, que le han antecedido a usted son personas también que unos estudiaron, otros no, porque en ese tiempo, don Gerardo, había que ayudar a la casa. Exactamente. Nos comentaban ellos, ese fue el caso suyo. Correcto. Que había que llevar el sustento, también ayudar a los padres, eso le pasó a usted. Definitivamente. Sí. Sí. Pero eso va marcando mucho, porque desde muy pequeños también se van haciendo trabajadores. Entonces, definitivamente, este, y otra cosa, don Frankin, este, yo soy un amante y convencido de los valores familiares, de la familia, se desprenden todos los valores morales y espirituales y hace unos 35 años que leí un documento de la iglesia de Juan Pablo II, familiares consorcio, donde dice que la familia es escuela de rico humanismo, que la familia es formadora de personas, que la familia es la primera célula fundamental de la sociedad y el educador en la fe. Y entonces, esas palabras se me quedaron codificadas a mí en la mente y de ahí el valor, este, lo que le valoro yo a mis padres. Siempre he dicho que no fui a la universidad, este, el sexto grado lo saqué, como también más adelante lo vamos a ver, ya viejo. Sí, señor. Más que todo por testimonio, pero estuve en la mejor universidad, digo yo, con mis padres, que fueron mis profesores. Entonces, ya no los tengo ahorita, pero a ellos les debo mucho y siempre menciono en mis dichos y en mis cosas las experiencias que experimenté y viví de niño en el seno de mi hogar. Don Gerardo, este, ¿qué recuerda a ustedes de San Isidro del Ayer? Nos mencionaba anteriormente de la carretera interamericana que estaba en su trabajo. Bueno, cuando usted llegó aquí, ¿qué recuerda? ¿Qué tiene así en mente? Me la pone difícil, don Frankín, tantas cosas que, es que hay algo curioso que cuando uno se mete en la historia, este, y comienza a recorrer, ahora que yo hice experiencia de ir con mi hijo a naranjo. Entonces, este, las cosas no están olvidadas, están guardadas ahí, ¿verdad? En la memoria, en el cerebro. Y yo recuerdo, desde que yo jugaba bolinchas de vidrio debajo de un palo de llama el bosque que había, frente a la iglesia donde hoy es la catedral, eso era, este, una plaza. Era la plaza abandonada, después hicieron el parque. Recuerdo las herrerías de Juan Céspedes y no me recuerdo más. La herrería era donde, era como un parqueo de bestias. Ahí, este, las carretas, ese bullicio por las mañanas de las carretas que venían de todos los pueblos a dejar sus, a vender sus granos aquí al centro. Les recuerdo todo eso de la sojita Sonia, de los cines. Este, cuando una entrada al cine valía 75 céntimos, pero que costaba a ganarse los 75 céntimos. Estamos hablando del cine fallas, el Paulina. El cine Paulina. El Arelis. El Arelis. Está muy interesante eso, don Gerardo. Me permite nada más hacerla, marcar la primera pausa comercial y ya regresamos. De acuerdo. Antes había una costumbre. Yo por ahí cuento de que la familia de nosotros era como el corazón de Jesús. Porque hace muchos años se acostumbraba que la imagen de algún santo, en ese caso el corazón de Jesús, lo ponían en un camarecito, un caboncito y recorría todo el barrio, el pueblo, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros éramos así, íbamos de pueblo en pueblo ahí. Enterate del acontecer regional. Conocé nuestros horarios de programación. Solicita tus videos musicales. Danos tu opinión. Todo esto y mucho más desde tus redes sociales favoritas. Síguenos en Facebook. TV Sur Canal 14. Twitter. TV Sur. YouTube. TV Sur 14. TV Sur Canal 14. En el corazón del sur. www.tvsur.co.cr ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contaremos en este programa, tras las huellas de la historia, conversando con don Gerardo Ramírez. Don Gerardo, bueno, nos contaba de pasajes bonitos de ese San Isidro del ayer, esos cines. Entonces se le decía que seguro era el Arelis, el Paulina, el Fallas. ¿Verdad? Sí, señor. ¿Verdad? Rememorando tiempos bonitos. Sí. Sí, yo, usted anteriormente me preguntaba de qué recordaba y yo le decía que sí es difícil porque yo recuerdo claramente las calles de San Isidro, ahora están asfaltadas y todo, y está la carretera interamericana, pero eran las polvaredas, este, me parece ver a doña Dorotea en su caballito blanco, nosotros éramos vecinos de ella, de verla pasar con su saco lleno de naranjas, de limones, este, marañones y toda esa cuestión. Y, este, era un San Isidro, como le dijera, de mentes muy sanas de la población. Lastimosamente el progreso trae de todo, ciertamente que ahora se vive muy bien en cuanto a economía, con las comodidades que tenemos, pero se han perdido mucho los valores, cuando uno ya ve que hay barrios que hay que calcular cuando uno pasa de noche, toda esa cuestión. Y antes, ¿no? Los niños iban a la escuela y caminaban una hora a pie y los padres no tenían ningún temor. Este, sí, era muy diferente, era muy diferente, pero bueno, de ahí, este, el progreso va abriéndose paso y uno no puede oponerse contra esas cosas, ¿verdad? Sí, tenemos que progresar en la vida. Hay mucho que recordar, usted nos hacía mención de, ¿recuerda algo de la catedral donde está ubicada ahora el parque en ese tiempo? Claro que sí, el monumento de los caídos que está en el costado suroeste, creo, sí, de la catedral de la iglesia vieja, la recuerdo muy bien, ahora uno lo que ve son las fotografías, eso lo tengo muy claro en mi mente también, todas las experiencias que vivimos en la escuela 12 de marzo, personajes como Talado, me acuerdo de que... Ese señor Talado era un indígena. Un indígena, sí. ¿Curaba? Perdón, sí, curaba, sí. Hay una experiencia por ahí que yo cuento de que mi papá, yo nunca he creído en ese tipo de medicinas y esa cuestión, pero mi papá era fiel, creyente de eso. Y hubo un tiempo que a él le iba muy mal en los negocios y como que las cosas no salían bien. Y yo a pesar de que estaba muy chamaco, yo decía, es por la cabeza que él tiene para negociar a veces. Pero él decía que le habían echado un maleficio, decía en ese tiempo. Y ya le recomendaron a Talado. Y entonces él fue a una cita con Talado, me llevó a mí, y Talado le dio una botella con un medicamento ahí que tenía que tomar todos los días, pero se le quebró el primer día o el segundo día, algo así. Entonces me mandó a mí, como yo conocía, me dice, vaya Talado, dígale que le mande otra botella a esa porque ahí se le quebró. Pero usted sabe que uno pequeñillo, me acuerdo que era como a mediodía que a mi papá se le ocurrió que yo fuera con esos calores. Y no, ahí en el río Juguero yo le llené de agua, le eché un poquito de tierra y lo moví para que quedara turbio porque así era como la medicina tal. Y viera qué bien le hizo a mi papá porque las cosas le fueron bien después. Nunca se llegó a dar cuenta. Nunca, Dios guarde. ¿Se lo bailó? Me lo bailó, sí, mi padre, sí. Ese señor, sí, alguien nos comentaba también, sí, que era como el médico aquí del pueblo. Definitivamente. Llegaba mucha gente. Sí. Estaba ubicado por donde estaba Peña y Saborido. Exactamente, sí. ¿Verdad que sí? Desde los monjes. Sí. Sí, él se creó por ahí con esta familia. Sí. Y hablando de médicos, para mí, claro, ya en ese tiempo sí, comenzaron a llegar algunos médicos de verdad. Pero el médico de ese tiempo para todos los generaleños era don Edwin Vega. ¿Perdón? Don Edwin Vega. Ah, el de la farmacia. El de la farmacia. Ahora, cuando se le decía la botica. Sí, claro. Está por el jardín, la farmacia San Martín. Exactamente, sí, sí, sí. Extraordinario. Es un hombre extraordinario que el cantón le debe muchísimo. A mí me da una lástima, me da una pena, don Frankin, sinceramente, que personas muy ilustradas de nuestro cantón, y se ha escrito mucho y siguen escribiendo mucho, pero los que realmente pueden hacerlo, yo los invitaría para que lo hagan, para rescatar esa historia. Es una riqueza que tenemos. Y de una forma u otra, rendirles homenaje a esos personajes que se desgastaron, esos pioneros que dieron su vida, este, para, para que hoy disfrutemos nosotros los que ellos. Sí, lo recuerdo muy bien, este, el esposo de Italia. Ajá, ajá. Excelente la esposa. También, sí. Don, este señor había fallecido, este, ya en la zona sur de un accidente. Exactamente, sí. Pero sí, era una farmacia de esas. Sí. Buenas. Sí. Cuando ese estaba el otro, no recuerdo ahorita. Yo solo de Don Edwin, porque éramos clientes de Don Edwin, sí, pero. Hay uno que recuerdo, la farmacia de Santa Marta, me parece, hace años también. Ajá, de, es que ahorita no recuerdo, yo le decía un sobrenombre que no quiero decir ahorita, que es lo único que recuerdo. Sí, 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 sí. Sí. Pero interesante, bonito, este, ese San Isidro del ayer. Sí, el, el ícono, el, el jardín. El jardín. Sí. La suyapa aún permanece. La suyapa que todavía aún pertenece. Exactamente. Y las fotos al azar. Un día de estos, este, fue una experiencia. Me dijeron que ahí con dar el nombre de uno y qué sé yo, puede encontrarse con fotos. Pero me encontré una foto de mi señora de 1962, chamaquilla. ¿De veras? Chamaquilla. Ajá. Este, qué trabajo ha hecho esa gente en rescatar esa historia. Este, este, me contaba la señora de la foto ahora, que le llevó nueve años pagar una empleada para que rescatara de todos los negativos, uno por uno. Y él tiene las fotos, digamos, si usted se tomó fotos en aquellos tiempos, en las fotos al azar, ahora va a dar su nombre y si las hay, ahí las va a encontrar. Qué interesante. Sí, muy interesante, sí. En esa juventud suya aquí en el Valle del General, me imagino que salía a dar alguna vueltita, además del cine Fallas, había salones también. Bien, ¿cómo pasó esa juventud usted? No solamente... Bueno, trabajando, ya le digo, en el campo... ¿Solo trabajo? ¿Perdón? ¿Solo trabajando? Mucho trabajo, sí, mucho trabajo y este... Antes había una costumbre, yo por ahí cuento de que la familia de nosotros era como el corazón de Jesús. Y entonces había una pregunta, ¿por qué eso? Porque hace muchos años se acostumbraba que la imagen de algún santo, en ese caso el corazón de Jesús, lo ponían en un camarecito, un caboncito, y recorría todo el barrio, no, el pueblo, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros éramos como así, íbamos de pueblo en pueblo ahí. Hubo ocasiones que un año nos trasladábamos de casa hasta en tres ocasiones, entonces como que no echábamos raíces en ninguna parte. Las mejores experiencias fue, ya cuando salimos también de San Agustín, que nos erradicamos ahí en el barrio Sinaí, ahí fue donde más vivimos tamaño tiempo, entonces ahí sembraba mi papá, de todo, había verduras y qué sé yo, y como pasábamos en esa pobreza extrema, recuerdo que mi mamá, cuando las cosas se ponían feas, ya no había nada en la cocina, se iba a la finquita y recogía de todo lo que había, ya habían rábanos, culán, truayotes, chayotes, naranjas, y me echaba en una bolsa y junto con la bolsa un papelito, manteca, azúcar y frijoles, lo que faltara. Pues yo no podía regresarme a mi casa y a veces falté a la escuela porque no podía, no había vendido todo, yo tenía que venderlo todo y después jugármela con las matemáticas de manera de que me alcanzara con la realización de la venta para comprar un poquito de todo lo que mi mamá me había pedido y reservarme, porque mi mamá me daba 10 céntimos por cada colón, entonces si yo vendía 6 colones, 60 céntimos y ya solo me hacían falta 15 céntimos para pagar la entrada al matiné, que se llamaba a las 2 de la tarde. Y bueno, así era, y un día me pensé yo, pero ¿por qué yo tengo que estar en esto? Si mi mamá me da un poquito más, en una sola salidita de ventas, yo ajusto los 75 céntimos. Y un día le dije a mi mamá, ¿por qué no gastar 10 céntimos que me da por cada colón, no me da 15 céntimos? Yo no sabía que estaba hablando de porcentajes de ventas en ese tiempo. Y entonces me contesta mi mamá, lo que se va a sacar es que no voy a volver a nada. Él me iba a quitar la comisión también, ¿verdad? Sí, pero eran experiencias muy bonitas. Ahí fue donde aprendí yo a comerciar. Ahí era donde me iba a contar ahora, cuando estábamos en el corte, cómo se fue metiendo usted al campo del comercio por su madre, ¿verdad? Sí, definitivamente, sí. Después de eso, muy chamaco también, 12 o 13 años, ya vivíamos en Pavones, me puse una fábrica de colchones, también como 6 meses, ahí por la 12 de marzo, puse una venta de carbón, vendíamos el carbón por sacos, por cajuelas, se decía en ese tiempo, y hasta por cuartillos, ¿verdad? Este, el carbón. Y así siguió la historia, ya después yo comencé a trabajar, me independicé. Sí, dice don Gerardo, perdóname, dice parte de este libro, Memorias en un atardecer, que ya ahorita estaremos ahondando más en esa faceta suya de escritor. Jornalero, agricultor, carbonero, leñador, recolector de café, cortador de caña, ¿verdad? Sí. Bollero, bueno, pulpero, recibidor de café, oficinista, fabricante de colchones, helado, panaderos, empresarios, comerciante, administrador, qué barbaridad, predicador. De todo. Boxeador. De todo, era que en ese tiempo aquí se comenzó a realizar peleas de lucha libre, y me recuerdo de un personaje famoso, Lolo el Hermoso. Lolo el Hermoso, en el Kentucky. En el Kentucky, y a mí me dio por meterme en eso, pero en la primera actuación me quebraron dos costillas, entonces me retiré. Todavía los movimientos de luna me recuerdo, porque me duele. Sí. Sí. Bueno, la cosa es que sí, dice que le escuché decir a mi abuelo que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Sí, claro, aquí estaba viendo su libro, eso, música, como le dice el refrán, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Sí, pero viera usted que de todo he aprendido en la vida, y no me arrugó ante nada, porque como dijo el expresidente Figueres, yo ya pasé por donde asustan, ¿verdad? Entonces, toda esa experiencia acumulada a veces deja malos recuerdos, pero siempre hay muy buenas enseñanzas. Sí, la vida es la mejor escuela, si uno sabe aprovechar las oportunidades que le da. Yo sé que, don Frankie, si a usted tuviéramos que entrevistar también este programa, tendría toda su historia, porque yo sé que usted ha sido un hombre luchador, y que las ha pasado también, como muchos de nosotros. Sí, sí, señor. Este, don Gerardo, usted tiene mucho tiempo de vivir aquí en Pérez Celodón, en el Valle del General. La seguridad se ha perdido mucho, ¿verdad? Definitivamente, definitivamente. Yo comentaba con las personas que le han antecedido a usted que, bueno, nosotros dormíamos con las ventanas abiertas, si era que hay una tranquilidad, ya, en ese tiempo, pues no se puede. La seguridad era muy bonita. Definitivamente. Cuando vivíamos en San Agustín, sí, este, nuestro rancho no tenía puerta. Alguien me cuestionó a mí dos cosas de ese primer librito. Que yo digo por ahí que vivíamos en un rancho pajizo, donde las rendijas eran más anchas que las tablas. ¿Qué es eso? Pues sí, entonces yo tuve que explicarle. Los ranchitos se hacían de chonta. Sí. Y ese ranchito, mi papá, por las precisas, lo hizo de chonta verde. Y se iban amarrando, pero cuando la chonta se secaba, quedaban grandes rendijas también, ¿verdad? Se abría. Sí. Y otra cosa que me cuestionaron por ahí, este, un profesor, este, un seroso. Y yo pienso que cuando uno escribe, se mete, se somete a un escrutinio público. Sí, sí, sí. Es muy delicado. Entonces él me decía que, de que yo mentía ahí al decir de que la recolección de café en febrero, por eso allá. Le digo, pero es que aquí, porque dice que aquí se terminan en diciembre. Y es cierto. Pero de aquí nosotros, este, nos íbamos en diciembre, cuando empezaba la recolección de café en naranjo. En naranjo. ¿Verdad? Que terminaba más bien en marzo todavía. Sí, entonces esa historia que yo cuento allá, que mi papá me andaba en un cajón, este, que casi me devoran un cerdo una ocasión. Sí, era en verano y era para la revolución que andamos escondiéndonos. Pero bueno, sigamos con la historia de San Isidro. Bien, don Gerardo, vamos a marcar la segunda pausa comercial y ya regresamos. ¿Se encierra usted en una habitación? ¿Cuántas horas dedica cuando empieza un libro? Sí, tengo la experiencia que haces. A la una, a las dos de la mañana me despierto y me llegó una idea, un recuerdo y me voy. Y de una vez. Sí. Así no se va. Así no se va, me ha pasado, sí. Y entonces, este, estoy escribiendo ahí y me llegó otro chispazo, entonces lo anoto por ahí, la idea o la fecha. TV Sur Deportes Contamos en este programa, aquí en Canal 14, tras las huellas de la historia, conversando con don Gerardo Ramírez. Don Gerardo, interesantísimo. Yo le decía hace ratito que yo no le conocía a usted esta faceta de retazo de escritor, perdón. Ha escrito retazos de una vida, Gerardo Ramírez Marín y memorias en un atardecer. ¿Desde cuándo usted empezó a escribir? ¿Cuántos años tenía? Bueno, ahorita tengo 70 años. Cuando cumplí 50 años, este, me quise deprimir. O me deprimí. Pero alguien, un amigo, y por qué no decirlo, Monseñor Ignacio, yo le pedí una cita a él. Y me levantó el ánimo, me dice, no te preocupes, de ahora en adelante se te va a arrugar el pellejo, así me lo dijo. Te van a salir puntitos negros por todo. El pelo se te va a poner blanco, pero no dejes que se te envejezca ni se te arrugue la mente. Tienes que buscar, hacer cosas nuevas. Y entonces comencé a hacer anotaciones, a apuntar ahí, pero inclusive le estuve pagando a una señora para que me canografiara algunos escritos que se me perdieron después. Pero siempre tenía esa inquietud. Hasta hace como unos 6, 7 años que mis hijos me regalaron una computadora y me veo obligado a empezar a medio aprender. Pero me emocioné. Y yo siempre lo recalco, yo no soy escritor, pero sí tengo clara una cosa. Cada persona, creo que una vez se lo ha comentado a usted, cada persona es una historia, y una historia grande. Un libro. Después de que terminé mi primer librito, Retasis de Navidad, y yo no, nosotros no somos un libro. Las personas somos una biblioteca completa, ¿verdad? Este, cuando terminé mi primer libro, también siempre he dicho y he pensado que la vida de nosotros es como un día largo. Caminamos hacia una noche eterna y una vida nueva, como lo sabemos los creyentes. Pero yo dije, este, en este día largo, este, me quedé como a mediodía, ¿no? Yo voy a escribir sobre la tarde, ¿verdad? ¿Qué es ese? Memorias en un atardecer. Este es el primero. El primero es el otro. El primero es Retazos de una vida. También me le hacen un acercamiento, este, mi estimado José David. Así es, ¿verdad? Este libro es el primero, Retazos de una vida, de don Gerardo Ramírez, para ver si me leen. Me le hacen ahí un acercamiento. Sí, vamos a ver este otro, Memorias en un atardecer, también de don Gerardo Ramírez. Este, estamos, muy amables. Estos, este, esto se lleva su rato, su tiempo. Definitivo. Pero ya escribir un libro, son palabras mayores. Yo admiro a una persona cuando se sienta y escribe. Yo ya he empezado a leer estos. Y créame que, no es por tenerlo aquí al frente, pero lo felicito. Muchas gracias. Es una lectura que llega entendible, sencilla. Sí, sin palabras muy rebuscadas, que a veces más bien enredan al lector. Así es que, muy bien. Este, cuéntenos, retazos de una vida y memorias en un atardecer. Tenemos estos dos primeros. ¿Se esperan más? Don Frankie, mira usted que, sí, yo, todo lo que el Señor en la vida me ha permitido hacer, este, le pongo toda la pasión. ¿Verdad? Y este paso de escribir, si es muy serio, porque yo tengo muchas limitaciones intelectuales, ya le digo, yo no pude terminar ni siquiera la escuela, pero, este, yo creo que cuando la persona quiere, puede, este, y claro, hay muchas personas que lo ayudan, he valorado yo, que uno pone el esfuerzo, pero hay personas también que lo apoyan, este, muy desinteresadamente, amigos que de verdad, lo impulsan a uno a seguir adelante. Y sí tengo en mente, bueno, ya tengo el tercero ahí, que ya se está editando, es un libro pequeñito, sobre procedimientos para dirigir, o para realizar reuniones y asambleas, es una experiencia que tengo yo, desde que, desde los 10 años que hice una duerta, este, guiado por el club Cuatro S en aquel tiempo, y después, diferentes, escenarios en los que he aprendido un poquito, y ahí uno va compartiendo. Tengo en mente, ya estoy trabajando en ellos, un par de libros, ya de corte espiritual, uno, este, lo voy a titular, camino a Damasco, es, este, inspirado en la experiencia de San Pablo, que de una forma u otra, es la experiencia de todos, en la vida siempre, hay pasajes, que marcan, el ser y que hacer de la persona, así como marcó a Pablo, aquel romano, perseguidor del cristianismo, que pasó a Damasco, el señor lo frenó en seco, y, este, lo dejó que siguiera a Damasco, pero con otros planes, ya, en lugar de perseguidor, era, este, predicando el cristianismo, y después otro título es, este, yo soy el que soy, es las palabras que le dijo, Dios a Moisés en el monte Oreb, cuando le dije, ¿y quién voy a decir que me manda, a ser el libertador de Egipto? Y Dios nada más le dice, si te preguntan, dile que, que yo soy el que soy, te manda, y claro, hay todo un panorama, este, que yo me deseo, capacidad, y tiempo para ponerle, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la idea, estoy trabajando, poquito a poco, y como dijo Napoleón, buena parte, despacio, porque voy deprisa. Porque precisa. Si, encierra usted una habitación, cuántas horas dedica, cuando empieza un libro, le da, es duro, o va por partes, si ahí se la usted un poquito. Si, trato de aislarme, tal vez no tengo, este, lugar adecuado, una oficinita ahí, que el alumno me ayuda, ya, a mis años también, este, pero si deseara, este, como retirarme para, terminar ese, ese proyecto que tengo, con esos dos libros, pero el momento, es, todos los días, aunque sea 15 minutos, yo abro mi computadora, y algo pongo, si tengo la experiencia, que a veces a la una, a las dos de la mañana, me despierto, y me llegó una idea, un recuerdo, y me voy, y de una vez, sí, así no se va, así no se va, me ha pasado, sí, y entonces, este, estoy escribiendo ahí, y me llegó otro chispazo, entonces lo anoto por ahí, la idea, o la fecha, y ahí voy, este, me imagino, como debe ser la vida, de los verdaderos escritores, profesionales, ellos viven inmersos, en ese mundo, tiene que ser muy lindo, y apasionante, verdad, este, como un joven, digamos así, porque quisiera, dejar, este, un pequeño recuerdo, a mis nietos, y a los jóvenes, sí, cómo se ha, quitado, este, el hábito de la lectura, en la, en la gente, doloroso, es doloroso, sí, y al joven, no, bueno, no lee libros, nada, sí, sí, a mí me da mucha lástima, o buscan los periódicos, o los espectáculos, bueno, pero que lean, sí, por eso es interesante, es importantísimo, sí, este, no hay, no hay un esfuerzo, por, por crear, porque todo, es tan fácil, por medio del internet, del whatsapp, y qué sé yo, eso, eso le iba, eso le iba a preguntar, su percepción, su punto de vista, en torno a lo que son las redes sociales, don Frankie, yo lo tengo muy claro, he dicho que dice, que el que no camina, con el tiempo, con el tiempo, se queda, y si tenemos que avanzar, con esas tecnologías, y, y, y tomar lo bueno, sí, sí, señor, pero también hay mucha basura, hay mucha basura, sí, y eso es preocupante, porque, este, un día, estos comentaba con alguien ahí, por ejemplo, cómo influencia, la música, para poner nada más un ejemplo, este, en la juventud, un muchacho deprimido, que se mete al baño, que se mete al baño, con la idea, inclusive, del suicidio en su cabeza, y pone la radio ahí, y sale una canción, rock, que no sé, que, porque lo escuché una vez, escuché esa canción, que dice, te digo que te mates, que te mates, un muchacho deprimido, pensando en el suicidio, y motivado por eso, es capaz que se guinda, y es que, ha pasado aquí, nuestro pueblo, de jóvenes, que por una depresión, han terminado colgando, del baño, en su cuarto, verdad, sí, es preocupante, sí, pero ni modo, yo pienso que, tenemos que hacer, un frente común, y trabajar mucho, en las familias, como lo decía al principio, sí señor, bien, bien trabajadas, son herramientas, definitivas, son herramientas importantes, y uno es consciente, el tiempo va pasando, y no se puede quedar atrás, pero también, es un árbaro, de doble filo, definitivamente, sí, queríamos sin los medios, ahora, que hay todos, pero también, nos están, nos están matando, y principalmente, nos están robando, a la juventud, muchas corrientes, la poca, para volver al mismo tema, la poca comunicación familiar, por el asunto, del teléfono, el respeto, y me da culpa, converso con don Gerardo, y estoy, eso, a cierto punto, es una falta de respeto, correcto, sí, sí, pero ese es el pan, de cada día, ahora, sí, las normas, se han perdido, y estos muchachos, son, yo, yo lo he hablado, con personas, que han estado, en este programa, los hábitos, la falta de respeto, el sí señor, el sí señor, el buenos días, buenas tardes, hasta luego, todas esas cositas, se van, es duro, verdad, sí, decía Juan Pablo II, segundo, que el futuro, de la humanidad, se fragua, en las familias, y el futuro, de la humanidad, está también, en manos de los jóvenes, hay que trabajar mucho, este, por los jóvenes, este, yo no tengo, digamos, la medicina, para eso, pero, sí, la gran preocupación, estamos perdiendo, los jóvenes, con todos los conocimientos, que ahora hay, que tienen, si los pusieran, en positivo, este mundo, cambiaría, tremendamente, para bien, pero bueno, ¿cuántos hijos, tiene usted, tengo siete varones, siete varones, siete varones, sí, son siete hijos, siete hijos, ninguna dama, ninguna dama, sí, este, sí, anduve mucho tiempo, buscando la, la receta, pero no, ya la matan, se secó, ya no, pues su señora, tiene ocho, hombres, que interesante, qué bonito, y ahora que íbamos, por el mismo camino, con los nietos, y ahora tenemos, diez nietos, y cinco nietas, sí, sí, pero es muy lindo, es otra cosa, que ya se terminó, las familias, amplias, ¿verdad? y en las familias hay tanto, porque antes las familias eran, este, centros de producción, yo me acuerdo que nosotros, nueve hermanos, y recorregamos café, para el mismo saco, mi papá era el que recogía la plata los sábados, y él compraba el diario, nos compraba ropa, y qué sé yo, ahora ya no son, centros de producción, son centros de consumo, cada quien tiene su teléfono, cada quien tiene, su dormitorio, cada quien tiene su, este, televisor, y si hay medios económicos, su vehículo también, sí, don Gerardo, volviendo a los, a los libros, estos libros, los pueden, los tiene la venta, este, en la cadena, en los cuatro puntos de la cadena, este, están, sí, este, vamos a hacer, porque ya, ya, Cade Sur es uno de nuestros patrocinadores, y muy amable, muchas gracias por el apoyo, que le están dando a la empresa, cuando él dice, en los centros, es Cade Sur, verdad, ahí los tiene a la venta, ahí están, tanto en Daniel Flores, en, Quepos, Buenos Aires, y, y, y centro aquí, yo les voy a, este, hacer mención, para que adquieran retazos de una vida, don Gerardo Ramírez, y memorias, en un atardecer, los pueden adquirir, en Cade Sur, en los diferentes centros, están muy interesantes, gracias, así es que, a comprarlos, viniendo de su persona, es un halago, muy amable señor, hacemos una pausa comercial, y, ya regresamos, con la parte final, Don Gerardo, ¿le teme a la muerte? Buena pregunta esa, pero, de pequeño si, de chamaco, me aterrizaba, pensar, y que se me muriera, mi papá, y morirme yo, ni para qué, amigo, amiga, preguntándote, ¿qué cocinar hoy? Pónganse cómodos, busquen papel y lápiz, y los invitamos, a que no se muevan, deliciosos nutrientes, ingredientes, consejos, que vamos a aprender, aquí en Prueba, los invito, a que se pongan cómodos, no puede perder detalle, ¿cuánto éramos en este programa, tras las huellas de la historia, ya en la parte final? Si yo le pregunto, a Don Gerardo Ramírez, que devuelva el cassette, ¿qué se le quedó por hacer? Aunque sea una persona, que está muy joven, 70 años, es productivo, y aquí está, sí, aquí está esto, ¿qué se le quedó a usted, por hacer? Tengo que agradecerle, al Todopoderoso, que, no, 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 no estoy desconforme, con la vida, este, si hay cosas, que uno quisiera cambiar, ya hablamos, de los medios, y todo, un montón de cosas, pero, no están, pero lo que, yo me he propuesto, en la vida, con la ayuda de Dios, lo he logrado, y si el Señor me llama a cuentas, soy, tranquilo, puedo decir, viví la vida, y, hice lo que quise hacer, sí, claro, que hay experiencias muy lindas, que lo marcan a uno, pero bueno, para, para pensar, pude haberlo hecho, pero no, ya, lo pasado, pasado, el agua que mueve, Molino decía, mi abuelo, ya no la vuelve a moler más, entonces, lo he hecho, he hecho, Don Gerardo, su perspectiva, su punto de vista, ¿qué le hace falta a Pérez Celedón? ¿Está desarrollado para su criterio? ¿Le falta más? Decía un expresidente por ahí que es mejor tener un cantón rico que una provincia pobre Hay una cosa, don Frankin, que a mí no me llena las expectativas No quiero buscar culpables, seguro culpables somos todos Pero desde que yo, hace 65 años llegué a la zona que el café que se llamaba en Costa Rica el grano de oro Después la ganadería, vinieron las agriculturas, maíz, frijoles, en su tiempo el tabaco, la caña y qué sé yo Ya eso no es lo principal, por lo menos en nuestro territorio, en nuestra región Se apunta mucho ya, cada día más, al turismo Pero como que no impulsamos, nosotros tenemos cosas hermosas, cosas lindas en nuestra región Que no las explotamos, mire, yo tuve la oportunidad de ir a hacer un paseíto allá y hasta Aruba Y lo llevan como destino turístico a uno, a unas formaciones rocosas, un montón de piedras inmensas Como que se resquebraron ahí, yo no lo encontré gracia Y me quedaba mejor que una piedra aquí del santo, que era un ícono para Pérez Celedón Se terminó y nadie ha hecho nada Este, mire, tenemos ríos, tenemos montañas, tenemos unas riquezas tremendas que nosotros no valoramos Y yo, este, solo he salido del país en dos ocasiones y me ha gustado, sí Pero lo mejor sería conocer Costa Rica Yo no conozco Costa Rica, me voy a morir, seguro es una de las cosas que me queda haciendo falta De recorrer todos los pueblos, todas las cosas hermosas que tenemos nosotros Y no sé, es como una invitación a la Cámara de Turismo y a los que tienen que ver con eso Que impulsemos más el turismo El turismo es el futuro, no solo para nuestro región, para el país Pero esto es lo que pasa allá, por ejemplo, en el lado de Guanacaste o qué sé yo Como que despreciamos el turismo, se asaltan a los turistas, no sé, se miran de reojo Usted llega a Aruba y a mí me llama la atención que ahí no hay semáforos Su majestad es el turista, se para uno en cualquier lugar y hasta los taxistas paran para que el turista pase Aquí se lo levantan a uno, ¿verdad? Esa es la gran inquietud que tengo yo Que estamos desaprovechando un gran recurso, que es el turismo Y teniendo tanta fortaleza y tanta riqueza nosotros Hay mucho aquí De definitivo, contones Muchas cataratas que uno no conoce Sí, definitivamente Muchas cosas tan lindas aquí Mire, es que nada más levantarse y no por las mañanas Y respirar el aire que viene de todas estas cordilleras Estamos rodeados de oxígeno ¿Verdad? Que en otros lugares se lo desean El agua es otra gran preocupación No valoramos, tenemos ¿Cómo es posible que...? Yo eso lo aprendí hace mucho tiempo De llegar al baño a lavarse los dientes y dejar el tubo abierto Mire, nada cuesta cerrar la llavecita Lo mismo en el baño Eso de andar regando las matas y qué sé yo Y la carretera para apacar el polvo Tenemos que cuidar ese recurso Que aún tenemos aquí en nuestra zona Porque ya hay otros hermanos, inclusive en nuestro territorio Que están sufriendo las consecuencias De la falta de ese precioso recurso, ¿verdad? El agua Otro razoncito que golpea, bueno, y eso es a nivel nacional La falta de empleo Sí, definitivamente Es una situación que hay que valorar En ese libro yo hablo de eso Es que hay como una persecución muy grande de parte de todos los gobiernos locales Y de la nación Todo, qué sé yo Con el que trabaja Miren, el que trabaja Son solo cargas sociales Y puestos y puestos y totalmente En lugar de incentivarlo Se aplasta, ¿verdad? ¿Cuántos negocitos han cerrado? Que yo me he dado cuenta últimamente porque ya no Ya no pueden ¿Cómo se le va a obligar a una persona Que no sabe ni leer ni escribir Pero que hace 50 años para acá Con su negocito de abarrote sacó adelante a su familia? Pero hoy se le exige que tienen que tener correo electrónico Dar factura Dios mío No, no, no Yo no entiendo esto Son trabas, son frenazos Sí, sí, sí En la cadena nosotros somos testigos de eso En esta historia de la cadena Nosotros nos identificamos Y por eso nació la cadena Por un apoyo al pequeño comerciante Hoy por hoy seguimos con esa preocupación De que tenemos que estar encadenados las fuerzas Por eso estamos hoy aquí en Franklin Porque nosotros en la cadena valoramos el esfuerzo suyo Los que hemos gastado nuestra vida Aquí no es nuestra Y tenemos que estar unidos más que nunca Y la inquietud de nosotros Ahí vendrán competencias internacionales y qué sé yo Pero siempre tratar de dar un buen servicio Y un apoyo al comerciante detallista Y también al consumidor Por eso nuestras ventas ahora se están dirigiendo Tanto con precios diferenciados Al detalle y también al comercio Y estamos ahí viendo a ver cómo nos encadenamos Con los convenios comerciales de las empresas Donde se le da un descuento especial A cada miembro de la empresa Que conforme esos convenios Y también a la casa comercial O al patrono Estamos trabajando en eso Sí, siempre hay mucho que hacer Don Gerardo Don Gerardo, ya prácticamente en la parte final El hombre sin Dios El Salmo 127 dice que si el Señor no construye la casa En vano se afanan los trabajadores ¿Don Gerardo le teme a la muerte? Pues no, don Franco Buena pregunta esa Pero de pequeño sí El chamaco me aterrorizaba Pensar que se me muriera mi papá Y morirme yo ni para qué Pues ya he enterrado a tres hermanos menores Enterrar a mi papá A mi mamá hace un año Y no, yo sé que es algo natural Que en la gran tómbola Este Que tienen por allá Está el nombre mío Y en cualquier momento Van a sacar ese numerito Y no hay quite Entonces Sea hoy Y si el Señor me permite Que dure más años Pues está bien Pero estoy Como decir preparado Preparado espiritualmente Uno no lo puede decir Pero no hay quite Cuando llega, llega Entonces no le tengo temor Ya no sé ¿Cómo quiere que se le recuerde don Gerardo? A mí me Que se me recuerde Así optimista Como siempre he sido Este Feliz Yo Cuando he tenido tristezas Y problemas Me he puesto una careta ¿Verdad? Alguien me dijo Este Que me llegó a hacer A pedir un préstamo Y yo le dije No, si usted supiera Cómo ando yo Usted me está pidiendo tanto Y yo deseara Conseguir tanto El doble Me dice No le quedo Cómo es una posible Que usted Que tenga ese tipo de necesidades Y anda siempre sonriendo Y haciendo chistes Y yo No, es que la vida es así No sé Uno tiene que ver la vida De la mejor manera posible Y este Con echarse a morir Usted no arregla nada Si el problema tiene solución No se preocupe Porque la tiene Si no la tiene Tampoco se preocupe Porque no hay solución Entonces hay que echar para adelante siempre ¿La clave del éxito, señor? Este Ser perseverante Definitivamente la perseverancia Este Y Y valorar mucho Los amigos Y nada de eso sería posible Y lo vuelvo a recalcar Si Dios no se lo permitió Entonces la llave del éxito Es trabajar Ser perseverante Y rodearse de buenas amistades Eso es importante Sí Buenas amistades Positivas Definitivamente Don Gerardo Ha sido muy amable ¿Algún último mensaje Que le desea dejar A toda la audiencia Que lo está viendo Con demasiado gusto? Pues este No Me he sentido Orgullosamente Satisfecho De estar aquí Que el señor me permitiera Esta oportunidad Y un saludo Pues a todos Mis amigos Los invito a A que me apoyen Con ese Materialito Si no lo encuentran En la cadena Este En este momento Estoy esperando Editar Uno tercero Ahí para poner los tres Si no lo pueden adquirir Este Directamente Al Con el teléfono Al 7012 6373 7012 6 3 7 3 Y muy agradecido Don Frank Como estoy Por la invitación Con su canal Y desearle Muchos más éxitos Encantado señor Muy amable Don Gerardo Ramírez Presidente Cadesur ¿Verdad? Lo hemos Visto aquí Escuchado a través De Televisora del Sur Canal 14 En este programa Tras las huellas De la historia Gracias por su compañía Que Dios bendiga Sus hogares Muy buenas tardes Y a las manos No Música Gracias por ver el video.